Muy bien amigos, arrancamos nuestro segundo módulo, nuestra segunda sesión del curso para constructores. Qué bueno que están acá, qué bueno que tenemos la oportunidad de compartir, de estar otra vez esta noche juntos de domingo. Vamos a estar más o menos una hora y 30 minutos en este empoderamiento. Va a ser muy importante que todos ustedes estén súper conectados. Ojalá les recuerdo que tengan cómo anotar, cómo escribir, porque en serio, en serio, en serio que para mí este es un trabajo que estoy haciendo con muchísima dedicación, buscando fundamentalmente que ustedes aprendan realmente a hacer el negocio y que la gente nueva cuando arranque tenga la oportunidad de recibir información organizada, articulada, para que puedan construir su negocio, tener resultados en el negocio mucho más rápido y en fin, hacer negocios rentables, hacer negocios sólidos. Estoy transmitiendo a través de tres cámaras, o sea, quiero que me entiendan a los que están en YouTube, que si no estoy mirándolos es porque estoy fundamentalmente conectado con las cámaras que están grabándonos para la sesión que va a quedar en la escuela 360. ¿De acuerdo? Pero les mando un saludo muy especial y aquí estoy de corazón poniendo todo para que hagamos un gran curso el día de hoy. Bueno, vamos a arrancar haciendo un recuento. Vamos a hacer un recuento de lo que vimos la vez pasada. La vez pasada tuvimos varios puntos clave que quiero volver a amarrar para que los refresquemos, para que los tengamos bien claros y para que podamos usar esa información y con mucha más conciencia durante esta semana que va a arrancar. Ahora, hablamos sobre visión y confianza, hablamos sobre visión y confianza y les hablé sobre la importancia de tener una visión y una confianza total sobre la industria, sobre la industria, creer en la industria, conocer la industria, empoderarse con la industria, sentirse orgulloso de la industria. Les hablé de la importancia de estar conectados con confianza al sistema educativo, de entender el sistema educativo. Y hoy vamos a hablar un poquito más de eso, del sistema educativo. Y les hablé de la importancia de conocer, valorar el equipo de apoyo. Y el equipo de apoyo viene desde ambos, desde el top de vos, todos los embajadores corona, diamantes, esmeraldas que hacen parte del equipo de apoyo. Así que es importante que toda esta información la conectes para ti y que hagas el análisis y el balance de cómo estás realmente en la confianza en esas tres áreas fundamentales. Para eso les recomendé leer el negocio del siglo XXI. Hay un libro que se me escapó mencionar ese día, que les va a ayudar a tener confianza sobre el equipo de apoyo, fundamentalmente sobre Amway, que es simplemente Rich. y el sistema educativo en realidad es todo lo que tenemos alrededor. La mayoría de los oradores hablan sobre el sistema educativo, o sea que si estás conectado a los audios vas a entender y vas a valorar. Y hoy voy a dedicar un espacio también a hablar fundamentalmente sobre el sistema educativo. Ok, quiero que puedas en este momento escribir dos lecciones que hayas aprendido en la sesión pasada y que ya estés verificando. Diez segundos para que anotes dos lecciones que hayas aprendido en la sesión pasada y que vayas a verificar durante esta semana que viene. Dos lecciones. Hoy estuve subiendo una montaña. Llegaron los amigos acá del negocio y nos fuimos de plan de subir una montaña en bicicleta. Hace rato no montaba bicicleta. Estuve haciendo mucho deporte, pero bicicleta hace rato no montaba. Y fue realmente maravilloso. Salimos de aquí muy temprano en la mañana, salimos de aquí a las 8 de la mañana. El día bellísimo, nos metimos por Cajicá y llegamos a un sitio y cuando ya iba a empezar la escalada de la montaña, que ya nos enfrentamos a ver la montaña, a ver la falda de la montaña que vamos a subir. En ese momento yo pensé, ¿será que puedo subir esta montaña? La verdad es que la montaña temoriza, la montaña genera temor, genera como respeto. Pero yo tengo la mente entrenada y dije, vamos a subir la montaña, vamos a subir la montaña. Y me subí en la bicicleta y comencé a pedalear, y comencé a pedalear, y comencé a pedalear. Y hubo un momento, la verdad, en que me quedé físicamente sin piernas. O sea, era imposible dar un pedazo más. Era imposible dar un pedazo más. Y me bajo de la bicicleta, y en ese momento me quedé como, guau. Y la verdad es que no habíamos ni comenzado la montaña. O sea, esto apenas estaba arrancando. Y en ese momento pensé, ¿qué estoy haciendo? Y me di cuenta que estaba usando más la bicicleta. O sea, no estaba poniendo los cambios que tenía que poner. No estaba utilizando la herramienta de manera correcta. Es decir, no estaba aprovechando lo que tenía la bicicleta. Estaba tratando de vencer el reto de subir la montaña a punta de fuerza y con cero técnica. Con cero técnica. Organicé mejor la bicicleta. Le puse el cambio más adecuado y pude volver a comenzar. Y comencé otra vez a pedalear, y comencé otra vez a subir, y comencé otra vez a subir. Y en un momento en que ya había subido un tramo importante, volví a sentir que realmente las piernas se me reventaban. Físicamente estaba bien, pero las piernas no me daban más. Y en ese momento vuelvo a parar. Llega un compañero de escalada ahí en la bicicleta. Él ya llevaba la bicicleta con, pues, ¿cómo se llama eso? Carreteando la bicicleta, llevando la bicicleta, pero no estaba pedaleando. Y en ese momento en que estábamos encontrando los dos ahí, va bajando un señor en un carro, con la ventana abierta, y nos dice, pero ese con esas bicicletas, ¿para qué se vienen para acá? Y yo decía, ¿cómo así? O sea, mi bicicleta, mi bicicleta, yo la compré, me parecía que era una bicicleta fina. Y el tipo me dice, ¿con esa bicicleta para qué se vienen para acá? En ese momento me di cuenta, por primera vez, que esa bicicleta no es para montaña. Que es una bicicleta para el plano, que es una bicicleta que te funciona muy bien si quieres ir a tener en el plano. Tienes llantas muy grandes, porque es un poquito más pesada. Y en ese momento me dije, pues, bueno, pues esta bicicleta no es para montaña. Y, pues, tengo un reto mayor que vencer, porque la bicicleta no es la apropiada. Sin embargo, ¿qué hay que hacer? Recuperarse y volver a arrancar. Y volví a arrancar, volví a arrancar. Cuando ya estábamos avanzando en la cumbre, que estábamos realmente muy cansados, que realmente sentíamos el esfuerzo, hubo un momento, un momento, en que Camilo, que iba al lado mío, me dice, no pienses en nada diferente que cuando lleguemos a la cumbre. No pienses en nada diciendo, cuando ven, tengas la vista que vamos a tener sobre toda la sabana desde la cumbre, habrá valido la pena el esfuerzo que estamos haciendo. Y yo dije, claro, la cumbre, lo de siempre, ¿no? Y entonces enfocarme en la visión de la cumbre y seguir avanzando y seguir avanzando, hasta que creen, lo logramos. Lo logramos fatigados, cansados, pero cuando llegamos a mirar la vista que había ahí, una vista hermosísima, una montaña en Caicá sobre una buena parte de la sabana de Bogotá, sentí la endorfina y la dopamina que genera el haber alcanzado una meta y haberlo hecho con esfuerzo, con trabajo, pero me sentí súper bien. Duramos un ratico ahí en la cumbre, duramos un ratico ahí en la cumbre y cuando ya era tiempo de regresar, pues obviamente la bajada es ¿qué? La bajada es fácil, la bajada es re fácil. Simplemente nos descolgamos en la bici con responsabilidad porque no puedes hacerlo tampoco sin tener en cuenta que puedes correr riesgo si no lo haces bien. Fui yo bajando en la bicicleta y en ese momento se me vino un pensamiento, dije, si todas las montañas fueran de bajada, todo el mundo sería montañista. Porque realmente las montañas de bajada son muy fáciles. Y cuando llegué pensé, increíble, pero todo esto se parece al negocio de apoyo. Incluso pensaba, esto está perfecto para el curso que voy a hacer esta noche. Porque aquí hay varias lecciones que pueden ser aprovechables a la hora de enfrentarse al reto de subir una montaña en bicicleta, a pie, no importa que sea una pequeña colina, no importa que sea una gran montaña, las lecciones finalmente son principios que aplican para todo. Este curso te va a dar la posibilidad de aprender a hacer el negocio no solamente con ganas, sino con técnica. Te puedes estar con muchísimas ganas de triunfar en el negocio, pero tienes que tener la técnica suficiente para no vararte en la mitad. No es solamente fuerza. Se requiere técnica, se requiere habilidad. O sea, tienes que aprender a conducir la herramienta. En este caso era mi bicicleta, en este caso necesitas aprender a usar las herramientas disponibles para que realmente puedas ser eficiente subiendo la montaña. Y otra cosa clara, es importante que te enamores de la cumbre, porque cuando estás en el momento de la subida en el negocio, del reto de hacer una calificación, hay un momento en que el cansancio llega, hay un momento en que estás realmente fatigado y lo único, lo único que te va a permitir seguir caminando, pedaleando, escalando al fin y al cabo, lo único que te va a permitir hacerlo es tener la visión clara de la cumbre y estar enamorado de la cumbre, tener una visión de la cumbre que realmente te haga mover un paso más. Y recuerden la última lección que fue la que tuve cuando venía bajando. Si el negocio anual, todas las cosas salieran como nosotros planeamos, si el negocio de agua era tan sencillo como hablar con una persona y todo el mundo entrara al negocio y todo el mundo hiciera todo lo que nosotros queremos, o sea, si el negocio de agua era solamente en bajada, todo el mundo sería diamante y no tendrían ningún mérito llegar a diamante. O sea que lo emocionante de las montañas es la subida, es ese momento de esfuerzo. Lo emocionante del negocio de Amway son los retos. Lo emocionante del negocio de Amway es lo que tienes que sobrepasar para llegar arriba. No te enamores de este negocio porque tengas la idea de que el negocio va a ser sencillo, fácil, sin ningún contratiempo. Enamórate de la idea de volverte mejor para hacerlo en grande. Y claro que cuando tienes la bicicleta correcta, claro que cuando tienes las herramientas correctas, claro que cuando tienes el control total sobre la herramienta, sobre tus equipos, cuando conoces la técnica y claro que cuando tienes la visión de la cumbre y estás apasionado y con la energía vital, realmente termina siendo bastante más sencillo que cualquier otro negocio que tú quieras idear, pensar o desarrollar. Así que voy a comenzar por ahí, muchachos, con esta lección que me pareció muy importante y quiero hablarles ahora de lo que tenemos para hoy. Quiero hablarles un poquito de mi historia, un poquito acerca de mi historia. Cuando yo arrancó el negocio en 1996, a mí lo que me atrapó del negocio fue la idea de la educación. De alguna manera, yo venía en un proceso educativo como el que la mayoría de las personas tienen. Yo tenía un proceso educativo, había terminado la primaria, el bachillerato, la universidad y estaba como en el séptimo semestre en la universidad realmente y fue cuando llegó el negocio de amor y la educación me transformó totalmente mi manera de pensar. Me enamoré de los audios, me enamoré de los libros, sentí loca pasión, un loco amor por toda esa información y empecé a escuchar audios todos los días y empecé a leer los libros y eso fue lo que realmente empezó a hacer un salto cuántico que me permitió quedarme en el negocio. El enamoramiento de la educación es lo que permite que tú te quedes en esto a largo plazo porque si tú estás enamorado de la educación, si tú realmente estás entendiendo la educación en el negocio, tú vas a descubrir en qué beneficio. El que no está conectado a la información no sabe todavía lo que tiene en premanos y eso yo lo pude descubrir siendo apenas un muchachito de 24, 25 años, un muchacho de 24, 25 años de la educación. Entonces, yo quiero hablarles rápidamente hoy porque eso es un segmento clave de este curso y es ¿cuál es la visión realmente que tenemos con la educación que tenemos? ¿Por qué es tan potente la educación y por qué tienes que tomarla como algo fundamental, no como algo accesorio, sino como algo central y medular dentro del negocio de hambre? ¿Por qué es tan importante? Miren, la educación tradicional, la educación personal se enfoca fundamentalmente en desarrollar capacidades para trabajar, es decir, la educación tradicional capacita a las personas para ejercer una función, nuestra educación empodera a las personas para que aprendan a pensar de una forma diferente, capacitar es enseñar a ser, educar es enseñar a pensar, el poder de nuestra educación es que empodera a los seres humanos, la educación tradicional en la mayoría de los casos forman personas dependientes de un sistema, nuestra educación empodera a personas para que sean autónomas, nuestra educación le ayuda a la gente con sus vidas, porque realmente una persona que estudió, no importa cuántos títulos tenga, si cuando sale de la universidad no es capaz con su vida porque no logra tener la autonomía para producir el dinero suficiente para subsistir, esa educación no funciona, porque un ser humano para desarrollar tiene que dar autoestima, autonomía y creatividad, si un ser humano después de haber estudiado 12, 14, 15 años todavía no es autónomo, esa educación no decidió, no cumplió los propósitos fundamentales, y eso es súper importante entender, que la educación que recibes acá te va a empoderar para que seas autónomo, para que no dependas de un empleo, para que no dependas si eres una, no sé, si eres una familia y eres un hijo de familia no dependas de tu papá o muchas señoras que dependen de sus esposos para que no dependas de un tercero y aprendas a ser autónomo, eso es súper importante, nuestra educación es 360 grados, nuestra educación forma diferentes inteligencias, inteligencia financiera, comercial, emocional, inteligencia empresarial, inteligencias indispensables para el mundo de hoy, mientras que la educación tradicional se enfoca solamente en especializaciones en unas áreas específicas, por eso la mayoría de la gente cuando termina de estudiar con lo que estudió no logra realmente entender lo que está pasando a su alrededor, ahora, nuestra educación yo aquí lo tengo organizado, nuestra educación quiero que lo entiendan bien claro, es un programa que tiene muchas herramientas que están disponibles tan pronto para arrancarse el negocio, si tú estás conectado por la educación vas a estar conectado a 365 audios, porque todos los días hay un audio que puedes escuchar, 365 audios que vas a escuchar, 12 libros que son los libros que se promueven durante un año mínimo, 12 libros, un libro por mes, 52 reuniones semanales, 52 clics, 52 reuniones en diferentes partes del país y América Latina donde te conectas, aprendes y además puedes tener personas nuevas, 9 seminarios, 3 convenciones más los eventos adicionales del equipo son más de 600 horas de impacto para empoderarse, 600 horas de aprendizaje para empoderarse para ser empresario, con que hagas un mes el 8K o sea que construyas un negocio en el que hagas el 8K que si eres nuevo te lo aplicará tu equipo de apoyo, con que lo hagas un solo mes el 8K cubre la educación de todo un año en tu negocio, nuestra educación es 10 veces más económica que la educación tradicional, así que pilas con esto, porque cuando una persona entra en negocio nueva, muchas veces cree que la educación es algo para motivarlo, cree que es algo motivacional y mucha gente yo le hago yo decirme pero es que yo estoy motivado ¿por qué tengo que escuchar esta información? no, no, no has entendido, esto no es para motivarte, esto es para que aprendas a pensar distinto, esto es para llevarte a una órbita de pensamiento diferente, esto es para que logres saltos de conciencia, esto es para que pienses como piensa la gente exitosa en el mundo de hoy, esto no es información para motivarte, esto es información para generar cambios de conciencia, esto es información para que salgas de la matrix, esa es la educación que tenemos y la inversión que vas a hacer es 10 veces menor a la que harías pagando una universidad, tú sabes que la mayoría de la gente que te viene en una universidad tienes que estar los próximos 5 o 10 años pagando lo que estudió y que la mayoría salen a ganarse un salario de 1.300.000 pesos, a ver, Carlos Eduardo, ¿quiere decir que no es bueno tener una universidad? No, yo nunca voy a decir eso, jamás voy a decir que no es bueno tener una carrera, porque hay días en que uno necesita ver a un médico o cirujano, no a un empresario, hay días que necesitas un profesional, por supuesto que son fundamentales en la sociedad las profesiones, pero lo importante donde yo quiero llevar es que nuestra educación complementa perfectamente la educación tradicional y le ayuda a la gente con los vacíos que quedan en toda la educación tradicional, así que conéctate a la educación 100%, 100%, porque si tú le das todo a la educación el negocio te dará todo a ti, si tú le das todo a la educación el negocio te dará todo a ti. Voy a hablarles ya que cerré este tema que me parece importante, voy a hablarles de lo que tenía hoy preparado para que habláramos, vamos a ver cómo me va con el tiempo lo que tenía preparado para hablarles quiero hablarles sobre un poco la parte de la visión del negocio, la visión financiera del negocio, entender cómo funciona el negocio y esto lo voy a hacer acá en la pizarra, así que ustedes me han oído hablar y nos han oído hablar con Claude de que el negocio tiene mucha similitud consumir montañas y cuando estamos haciendo el negocio de Amway estamos realmente preparándonos para escalar una montaña, el negocio de Amway tiene ocho montañas, tiene ocho montañas y cada una de esas montañas sirve de preparación para la siguiente, la primera montaña es calificar un nivel que se llama Esmeralda, calificar Esmeralda, una persona que califica Esmeralda genera un ingreso de 100 a 120 millones de pesos al año y una calificación de Esmeralda requiere que tú logres generar tres organizaciones que facturen 35 millones de pesos mínimo cada mes 35 millones al infinito mínimo cada mes y esas tres organizaciones se sostengan durante seis meses esos detalles los vas a conocer en el taller de números pero cuando llegas a este nivel llegas a un nivel que se llama Esmeralda ok la segunda montaña es la montaña de diamante el diamante es básicamente un doble Esmeralda o sea que el diamante fue el que lo hizo con seis seis organizaciones de 35 millones de pesos y el ingreso aproximado de un diamante son 300 millones de pesos al año si lo haces como lo vas a aprender a hacer en el curso este nivel de Esmeralda lo alcancé en 1998 y el nivel de diamante lo alcancé en el 2006 el siguiente nivel es el nivel de diamante ejecutivo ¿qué es diamante ejecutivo? voy a escribirlo acá para que me resulte más fácil es el que lo logró con nueve organizaciones pero no son nueve son tres más que diamante o sea que vas entendiendo que el negocio te va proponiendo subir la siguiente montaña creando tres organizaciones más que facturen 35 millones hacia arriba con nueve llegas a diamante ejecutivo este nivel lo alcanzamos en el 2008 con Claudia el siguiente nivel se llama doble diamante el doble diamante ¿quién es? el que lo pase con 12 organizaciones 12 organizaciones arriba de 35 millones de pesos de diamante para arriba para que tengas un cálculo financiero cada nivel superior a diamante por ejemplo diamante ejecutivo produce de 150 a 200 millones de pesos adicionales o sea que un diamante ejecutivo puede estar entre 450 y 500 millones de pesos doble diamante 12 organizaciones genera de 150 a 200 millones de pesos por encima de un diamante ejecutivo o sea que puede estar alrededor de 650 a 700 millones de pesos al año ¿ok? doble diamante este lo alcanzamos en el año 2013 triple diamante es aquella persona que tiene una relación con 15 equipos 15 15 organizaciones de 35 millones de pesos esas 15 organizaciones ya producen un ingreso cercano a los 900 o 1000 millones de pesos este nivel lo alcanzamos en el segundo semestre del 2013 triple diamante que sigue después la siguiente montaña llegará Corona Corona es aquello que tiene 18 organizaciones 18 organizaciones arriba de 35 millones de pesos y pues ya sabes que genera 150 200 millones después por encima de lo que recibe un triple diamante y el último nivel se llama embajador Corona bueno este nivel y el nivel que sigue ya lo van a conocer el nivel de embajador Corona se alcanza cuando tienes 20 organizaciones que están arriba de 35 millones de pesos igual durante 6 meses de un año fiscal en el caso de todos los niveles que acabo de mencionar el nivel de Corona y el nivel de embajador Corona fueron los niveles que alcanzamos en el 2017 ok esta es la primera fase de las montañas en el negocio de agua es interesante porque esto es un proyecto que te puede tomar probablemente esmeralda uno o dos años y si cada año tú generas tres líneas nuevas tres nuevas organizaciones pues técnicamente podríamos decir que si te demora dos años en llegar a Esmeralda que es tu proceso de mejora de preparación de aprender a escalar montañas pero en adelante tú estás generando tres organizaciones nuevas cada año pues técnicamente serían ocho años para llegar al nivel más alto que es embajador Corona y producir por encima de mil cuatrocientos mil quinientos o hasta dos mil millones de pesos en un año con el negocio y esto me incluye otros bonos que hoy no los voy a tocar para no confundirlos que cuando llegue el momento vas a conocer que son los créditos CWA donde hay una muy buena cantidad de dinero adicional dependiendo las estructuras que vayas creando en tu negocio vamos a poner esto en tu vida en cual de estas montañas lograrías tener tu vida milagra que es la vida milagra la vida milagra es esa vida que todos soñamos y que pensamos que si lográramos eso resolverían muchas cosas en nuestra vida y además de que resolverían muchas cosas en nuestra vida nos permitiría vivir como siempre quisimos tener la casa los carros los viajes la seguridad etc cuál es el nivel en qué montaña podrías tener esa vida milagra y sería muy importante que definieras con detalles cómo es esa vida milagra ese sueño que te mueve es decir esa cumbre que cuando estás pedaleando no puedes parar porque estás tan enamorado de llegar a esa cumbre que es imposible devolverse descubre cuál es esa vida milagra esa cumbre que quieres escalar ok ahora lo que voy a hacer ahora es enseñarles compartirles lo que nosotros hemos aprendido para romper líneas si yo sumo los negocios de Claudia y los negocios pues ya no son de Claudia y mío nuestros negocios aclaro esto para los nuevos cuando yo me califico diamante me caso con quien es mi esposa con Claudia Santos pero ya fue la segunda diamante del mercado y conservamos actualmente los dos negocios por separado así que tenemos un negocio diamante fundador y un negocio embajador corona y si sumáramos las organizaciones pues tendríamos más o menos más o menos no tendríamos o tenemos 26 organizaciones que califican a nivel del 21% o arriba de 35 millones de pesos es decir que algo hemos aprendido para romper esas líneas y es lo que quiero enfocarme en hablar ahora cómo romper líneas al 21% para empezar a ganar el juego dentro del negocio cómo escalar las montañas ok y al final de este módulo vamos a dejar escrito en ese papel que tienes ahí al frente tuyo vamos a dejar escrito ahí en ese papel que tienes al frente tuyo cuál es el nivel la montaña que vas a subir este año o hasta adónde vas a avanzar en esta primera montaña que es esmeral de acuerdo para que tengas claro tengas claro el plan que hay que hacer para llegar hasta el otro ok entonces vamos a hablar de eso vamos a hablar de cómo lograr cuando yo arranqué el negocio lo primero que aprendí sobre el negocio tenía que ver con construir construir el negocio y yo empecé a utilizar un sistema que hoy en día todavía es el sistema que utilizo porque es un sistema que está verificado que funciona y que es un sistema que permite hacer que todo el proceso sea mucho más fácil vamos a dividir el elefante en pedacitos de pronto una línea de 35 millones de pesos puede sonar muy grande puede sonar muchísimo para una persona que está comenzando el negocio por eso quiero que lo entiendan de una forma todavía mucho más es decir a mí me hablaba de que este negocio la idea era que es el constructor que habrá que ser constructor que habrá que tener la capacidad para salir a construir y eso tiene todo que ver con ser escalador es lo mismo para mí el constructor es aquella persona que quiere hacer este negocio es como el escalador que quiere subir la montaña ¿de acuerdo? así que es un buen sí vamos a hablar del constructor del que está dispuesto a poner este casco para hacer el negocio en serio el que está dispuesto a pasar por el proceso para hacerlo bien un constructor y lo quiero explicar acá de una forma que me gusta mucho o un 12% es básicamente una persona una persona que logró ensamblar unos ladrillitos en el negocio unos ladrillos en el negocio el 12% a mí me gusta jugar con el ego ustedes saben que yo soy apasionado con el ego y es la mejor forma de explicarlo el 12% es aquella persona que logró ensamblar 2, 9% tienen 2 personas 2 negocios que califican al 9% y él también hace su 9% bien sea personal con volumen personal o porque auspició a otra persona nueva y completó 600 puntos en fin son 3 partes de 600 puntos 2 negocios al 9% y él que o hace los 600 puntos o tiene a alguien con quien completar los 600 puntos este es el ladrillito sobre el que vamos a trabajar todo lo que tienes que aprender para llegar a ser embajador el corona es ensamblar estos ladrillos del 12% y te va a volver de bueno ensamblando esto porque si tú aprendes a construir 12% todo el negocio va a ser muy sencillo porque se trata simplemente de repetir exactamente lo mismo cuando tú tienes dos doces tienes un que un 15 de acuerdo y cuando tienes un 15 pues vas montando la estructura y esta es la estructura que quiero dejarles a ustedes acá como en su mente a ver en su mente que es la estructura ideal de un platino o un negocio que factura 35 millones de pesos vamos a desminuir un poquito más tiene una línea al 15% porque tiene un 12 y tiene arriba o alguien más que hace otro 12% o sea que tiene una pieza de 4000 puntos de volumen o sea que un 15% es un un 15% es el que tiene dos 12% en su negocio no sé si voy a aplicarlo acá para estar mucho más seguro de que lo entendí bien ya lo sigo con el lego un 12% es alguien que tiene dos 9% ¿verdad que sí? y estos 9% probablemente cada uno tiene uno dos no importa empezados en su grupo y entre todos generan 600 puntos él completa por ejemplo 300 y si tiene acá un frontal más de 300 puntos a este se le llama un 12% este 12% es el ladrillo de construcción ese es este ladrillo de construcción el 12% ahora ¿qué pasa después? el negocio se trata de duplicar y si tú creas ahora un 12% acá porque le enseñas a alguien cómo generar 9% en profundidad ya tienes acá un 12% en tu grupo y si tú sostienes otros 1800 o 2000 puntos aparte del 12% que construiste ya eres un 15% por eso digo que un 15% es básicamente alguien que tiene ¿qué? dos doces dos doces el doce que él generó con su volumen lateral más el doce de una persona que tiene su organización eso es un 15% ¿qué es un plata? para mí la idea de plata es básicamente alguien que tiene una línea al 15% dos líneas al 12% y dos líneas al 9% cuando tú tienes esta estructura tienes el plata que a mí me gusta promover tienes el plata ideal tienes el plata que tiene varias varias cualidades que a mí me encantan la primera es que es rentable porque tiene anchura se llama tiene suficientes frontales tiene 5 líneas produciendo el cheque lo segundo que me gusta de este plata platino cuando ya lo hace sostenidamente es que este módulo rápidamente se puede volver a montar si esta primera línea se le califica al 21% que sucede seguramente pronto porque ya tiene al 15% él rápidamente puede generar un 15% más crear dos doces y dos nueves y recuperar los 10.000 puntos de volumen siempre aparte de su línea de 10.000 puntos de volumen ¿me explico? si tú logras sostener siempre aparte de tus líneas calificadas 10.000 puntos de volumen tu ingreso va a alcanzar el máximo potencial que se paga por los fines en agua por eso es importante siempre que califiques su nivel generalmente los 10.000 puntos de volumen ¿y cómo se hace? construyendo 12% todo el reglito este es construir un 12% vamos a actualizar esto para tu vida en el negocio de agua revisa en este momento a qué nivel estás cerrando no yo estoy cerrando al 18% Carlos si pero si tú estás cerrando al 18% pero tienes alguien en tu grupo que califica con 6.000 puntos y tú solamente haces 1.000 puntos de volumen tú todavía no tienes un 12% hecho tú calificas porque alguien te está arrastrando en la calificación la clave es entender dónde estás tú cada quien cada constructor te tiene que asegurar de generar un 12% él solo con sus auspicios nuevos con sus personas que tienen en el negocio pero apenas te califica un 12% abajo o sea sale un constructor en tu negocio mentalmente te tienes que olvidar de esos 2.000 puntos de volumen mentalmente dije porque necesitas ahora volver a construir a partir de esa persona que te calificó a constructor y de esa manera siempre estás generando los ladrillos y estás montando un ladrillo sobre otro ladrillo así se generan los los constructores muy bien voy a hablarles que lo tengo acá de los puntos cardinales que quiero que tengan en cuenta del 12% o sea los puntos cardinales son esos puntos que tenemos fijos que no nos dejan perder porque es fácil perderse en el negocio hay demasiada información y lo que yo aspiro con esto es que tú puedas realmente mantenerte siempre bien orientado son los 4 puntos cardinales de un 12% de un constructor primero genera 5 clientes al mes 5 clientes al mes ¿por qué? porque si tú mantienes 5 clientes al mes tú aseguras tu volumen personal todos los meses el negocio no se hace solamente cuando facturan los productos el negocio se hace cuando esos productos también llegan a un cliente final aunque el negocio no se trata de vender puerta a puerta todos podemos generar una base de clientes que nos asegure mantener al menos el volumen personal estable todos los meses eso es un punto cardinal de cada 12% ahora yo soy 12% también yo estoy creando ahora nuevos grupos nuevas organizaciones y yo estoy calificando nuevamente 12% sin las líneas calificadas aparte porque así comienza nuevamente el proceso ¿de acuerdo? 5 clientes segundo punto cardinal un 12% tiene al menos dos frontales facturando arriba del 9% eso es muy importante porque es que no es lo mismo llegar al 12% porque tú compraste mil puntos de volumen o mil 500 puntos de volumen y alguien compró 300 puntos ese 12% no tiene estructura el 12% que quiero que aprendas a hacer es un 12% que tiene la estructura de por lo menos dos empresarios al 9% lo que aseguraría que tienen dos personas que están ganando dinero en el negocio tercero tercero tercer punto cardinal 5 nuevos auspicios por mes todos los meses tú en el 12% tú sales a construir estos indicadores estos puntos cardinal y el número 4 10 negocios conectados a la educación 10 negocios conectados a los audios 10 negocios conectados a los seminarios 10 negocios conectados a las convenciones ese es tu trabajo a ver como lo aterrizo para mí miren hay cosas que dependen de ti vamos a aprender a hacer lo que depende de ti vas a aprender a hacer una gestión que te asegure que está siendo productivo si tú eres constructor tú usas este casco para hacer el negocio si tú te crees realmente alguien que quiere hacer este negocio en serio lo mínimo que espero de ti es que todos los meses estos 5 perdón estos 4 puntos cardinales los estés desarrollando porque eso asegura que todos los constructores están haciendo la tarea en la próxima les voy a hablar de los puntos cardinales de los platinos muy bien ¿qué depende de ti? ¿qué depende de ti? a ver pregunta ¿depende de ti dar planes? ¿no? porque no depende de ti que la persona llegue a ver el plan lo que depende de ti es lo que necesitas estar seguro que estás haciendo todos los días ¿qué depende de ti? por ejemplo ¿qué va a ser que depende de ti? de ti depende escuchar todos los días los autos de ti depende estar todos los días leyendo los libros de ti depende estar todos los días asistiendo o todos los eventos a todos los eventos que hayan programado por el equipo de Apor de ti de ti de ti depende estar en todos los clics en todos los seminarios en todas las convenciones de ti depende consumir todos los productos todos los productos de ti depende recomendar los productos a cada persona que te dice no de ti depende contactar a dos personas diariamente las listas siempre se van a acabar y si tú no estás contactando personas constantemente entonces te vas a quedar desempleado en el negocio anota ahí desempleada es aquella persona que no tiene con quien hablar del negocio a él se le llama un desempleado en Amway la única forma de que este negocio avance es que tú estés trabajando con personas que no están en el negocio hay mucho desempleado en la industria hay mucho desempleado en el negocio ¿qué es el desempleado en Amway? el desempleado en Amway generalmente trabaja con los mismos de siempre generalmente se sienta a dar instrucciones a los que ya están en el negocio digo esto es importante hacerlo con alguna frecuencia digo esto es parte de la función que tenemos en el negocio pero no se confundan una cosa es estar productivo y otra cosa es estar activo necesitas aprender a estar productivo en el negocio y esto que estoy escribiendo acá es lo que te mantiene productivo en el negocio estás escuchando los audios estás leyendo los vídeos estás participando en todos los eventos estás consumiendo todos los productos cuando hablas con una persona y no entra en el negocio tiene la capacidad para conectarlo a los productos para generar volumen y además tiene la capacidad para mantenerte constantemente contactando personas nuevas conociendo personas nuevas y finalmente el constructor y esto depende de ti cuando encuentra una persona correspondiente lo conecta a la información correcta y de esa manera estás avanzando en el negocio eso es lo que depende de ti analiza en este momento de todas estas cosas que acabo de mencionar que depende de ti cuántas estás haciendo consistentemente cuántas estás haciendo consistentemente la solución de tu negocio eres tú no tu gente si tú cambias tu gente cambia si tú te enfocas tu gente se enfoca si tú enseñas con el ejemplo la gente se mueve si tú te vuelves un constructor vas a empezar a tener constructores en tu negocio de eso se trata Amway ¿a qué te lleva a qué te lleva todo eso? una persona que hace la tarea como constructor tiene la energía vital alta tiene el conocimiento desarrolla las capacidades sabe manejar correctamente las herramientas está auspiciando personas está generando volumen se pone en modo calificación y entonces los resultados llegan así que enfócate en lo que depende de ti realmente no te enfoques en solamente lo que está haciendo tu gente enfócate en lo que depende de ti muy bien ¿cuánto vamos detiendo? ok vamos a dejar un espacio porque quiero hacer un espacio de preguntas y respuestas porque creo que ahí vamos a encontrar todavía un poco más de profundización en el tema voy a adelantarles que vamos a ver en el próximo curso en el próximo curso vamos a mirar en detalle el paso a paso de cómo construir la organización cómo generar un empresario cómo volver un empresario productivo cómo generar un empresario que produzca volumen y que genere auspicios o sea que en el próximo curso es el paso a paso hoy estamos mirando el bosque el próximo vamos a mirar cada árbol antes de las preguntas aquí el equipo de producción que tengo que es espectacular preparo lo que es la caja de herramientas de un constructor un constructor un generador de 12% esto es lo que tienes que tener todo el tiempo en tu mano si eres un constructor bueno la data de exceso es opcional pero aquí está la data de exceso ¿qué tienes? tienes instaladas las aplicaciones en el teléfono tienes aplicaciones de Tribus Team la aplicación de 90K y sabe descargarlo en las personas nuevas un constructor siempre que está trabajando con una persona nueva sabe que lo más importante es que esa persona cuando salga de reunirse con él empiece a escuchar los audios que están en el despegue 30D eso tiene claro un constructor y por eso sabe cómo hacerlo y siempre se asegura que la persona descargue la aplicación ¿qué más hay acá? en la caja del constructor están las tarjetas de auspicio un constructor tiene por lo menos 5 tarjetas de auspicio siempre a la mano ¿qué más hay? un constructor siempre tiene boletas de seminario porque el constructor sabe que si la persona está realmente emocionada y hay correspondencia con el negocio el paso más importante que pueda es estar en un seminario porque el seminario genera una energía que ningún otro evento aparte de la convención puede generar porque son las historias porque son los reconocimientos y porque siempre vienen oradores y comparten su experiencia y los seminarios tienen un propósito inspirar a la gente ¿cuántas personas tienes en el seminario? un constructor tiene 10 por eso el constructor le pide a su platino siempre cuando se acaba el seminario las 10 entradas del siguiente seminario y si eres un constructor que le está apostando a crecer compras las 10 boletas para asegurar ya por lo menos 10 personas y puedes durante el resto del mes trabajar para mejorar tus números como constructor eso es lo que hace realmente un constructor mueve personas a los eventos potentes un constructor tiene por ejemplo yo tengo tarjeta de presentación un constructor yo uso también unas tarjetas para contactar personas todo el tiempo que voy a una tienda de ropa que me atiende bien un mesero que me encuentro con una persona que me parece agradable si le tengo una herramienta para contactarlo porque yo entiendo que si no contacto personas el negocio se para yo ayer ayer sábado estábamos acá o estaba aquí yo trabajando con unas líneas nuevas y saben que me di cuenta que no hay nada más emocionante en el negocio de Amway que trabajar con personas nuevas que si nosotros a este nivel que hemos alcanzado todavía tenemos la claridad mental de que podemos seguir avanzando y que es parte de nuestra manera de enseñar a hacer el negocio es seguir rompiendo líneas créeme que tú también tienes que entrar en esa frecuencia de pensamiento y eso no se logra si tú no contactas personas todo el tiempo para tu negocio pues tiene herramientas de contacto en el próximo curso les voy a enseñar este tipo de cosas un constructor tiene su caja de herramientas el libro de negocio del siglo XXI porque el constructor sabe que finalmente finalmente toda la credibilidad reposa sobre personas expertas porque si tú nunca has hecho negocio si tú no eres una persona que tiene resultados financieros pues puedes aparancarte en este tipo de información y entonces un constructor siempre tiene libros de estos el día que yo voy a decir aquí a nuestra casa yo le presté un libro de estos este libro ha trabajado para mí el negocio del siglo XXI y un constructor tiene además esa es una herramienta nueva esta herramienta con la que voy a trabajar la próxima la próxima sesión un constructor tiene la lista de chequeo la lista de chequeo la lista que me permite hacer esto como un proceso un proceso medible y un proceso además predecible la palabra que estaba buscando predecible ayer estaba trabajando con las personas nuevas y estaba chequeando cuáles de todas estas ya estaban y cuáles no estaban y eso me permite orientarme para hacer un proceso profesional a la hora de estar trabajando con un empresario nuevo ok vamos a recopilar un poco todo de lo que hablamos hoy porque hubo bastante información y quiero dejar amarradas varias cosas les hablé les hablé de la importancia de elegir una montaña la que quieras subir te recomendamos obviamente que practiques con la esmeralda que califiques esmeralda que utilices toda esta información para poner a punto un proyecto que se llama calificación de esmeralda eso es un punto claro dos que mires financieramente cuál montaña te daría esa vida a milagro que tú aspiras cuál es esa montaña que tú sabiendo que llegas a esa cumbre llegas a ese nivel que sientes que supliría digamos ese sueño que siempre has tenido no tiene que ser el bajador para mí de diamante ejecutivo para arriba vivirás como el privilegio del 0.1% de la población en Colombia de diamante ejecutivo para arriba pero escoges esa montaña mira cuánto genera esa montaña ten claridad de la montaña siguiente es muy importante que aprendas a construir 12% y que tú seas el primero hacer un 12% un 12% que garantice que tú mantienes esos puntos cardinales todos los meses que aseguran que tú te volviste hábil capaz de hacer este negocio si no sabes sostener un 12% cómo puedes aspirar a llegar a plata si no puedes lograr solidificar un 12% cómo puedes llegar a plata si los puntos cardinales del 12% que mencioné no logras estabilizarlos cómo vas a estabilizar un nivel de plata acuérdate finalmente un planta sabe que tienes 5 constructores así que vamos a entender eso vamos a entender eso y vamos a ponerlo en práctica revisa en tu negocio por ejemplo cuántos constructores tienes hoy no cuánta gente tiene registrada puedes tener registrada 50 pero cuántos de ellos son constructores cuántos de ellos están trabajando para generar esos puntos cardinales y lo llame puntos cardinales porque aunque hay muchos más indicadores en el negocio y cuando te sientas con la gerencia de negocio de Amway y cuando te sientas con tu diamante puede hablarte de más números pero en nuestra experiencia estos cuatro puntos cardinales que mencioné son la base que hacen que todo el resto de indicadores mejoren en el negocio entonces tenemos claro el valor del 12% lo siguiente que ha de revisa realmente cómo está tu caja de constructor qué es lo que tú tienes en tu caja de constructor qué es lo que tú llevas cuando sales a hablar con la gente de este negocio realmente tienes una caja de constructor que puedas asegurar que hagas un trabajo profesional o estás trabajando sin las herramientas pretendiendo hacer el negocio pero sin tener realmente ni la capacidad ni las herramientas ni las estrategias suficientes para construir el negocio ok miren no búsquense que sea más fácil busquen ser mejores vuélvanse buenos haciendo esto vuélvanse buenos construyendo vuélvanse buenos escalando realmente comparado con cualquier negocio tradicional eso es lo más fácil lo más sencillo que uno puede hacer pero tiene reto tiene aventura tiene desafío pero no se compara con lo que la mayoría de la gente vive allá afuera tratando de construir un negocio y el potencial de ingresos que esto tiene no se los da ningún negocio por lo menos nosotros conozcamos allá afuera para una persona como nosotros es decir este negocio no fue hecho para los grandes capitalistas del mundo este negocio fue hecho fue pensado fue desarrollado para personas que querían a través de tener un gran sueño y de trabajar arturo construir un gran estilo de vida entonces muchachos como estamos en el tema de las preguntas ya tenemos unas preguntas entonces por favor arranquen despárquense según mi verificación cuantos planes sugiere dar mira el reto no es dar planes el reto es a quien dan los planes a mi parecería un número por decir es un número el número con el que yo crecí 30 planes al mes pero es que no son 30 planes es haber hecho buenos contactos para sentarse con personas correspondientes con la información y generar 30 momentos en los que haya una conexión emocional con alguien para producir un resultado entonces yo prefiero que en el próximo curso tú entiendas que es dar un plan entiendas cuál es el proceso para atraer a una persona a ver el plan y de esa manera tú mismo te respondas tú mismo te respondas porque puede ser que si tú afinas muy bien la máquina de contacto de personas puedas llegar a ser no solo de 30 sino muchos más planes o puede que afinando la máquina de contacto sin necesidad de dar tantos planes te vuelvas muchísimo más efectivo y puedas encontrar realmente la gente correspondiente para hacer el negocio pero eso lo vas a ver mucho más en detalle en el curso que vamos a tener el próximo día cuáles son los indicadores en auspicio y dentro de cada constructor bueno eso básicamente lo dije pero lo voy a repetir cuáles son los indicadores que son los puntos cardinales repito hablé de puntos cardinales porque quería centrarme en cuatro puntos de todos los que hay de todos los que hay hablé de cinco clientes importantes para generar el volumen personal nunca lo habíamos mencionado y justamente lo mencionamos ahora porque hay una de las cosas que la compañía nos ha mostrado es que necesitamos aumentar la productividad de todos los empresarios del negocio que los empresarios aprendan a mantener un volumen personal estable y eso se logra si están generando una base de clientes el segundo que hablé es tener diez personas conectadas a la información o sea diez personas en los audios puede ser de noventa acá puede ser diez personas en el seminario mejor negocios en el seminario diez negocios en la convención es un segundo indicador diez negocios conectados a la educación estoy hablando de un 12% de un constructor el tercer punto cardinal generar cinco auspicios cada mes hacia el infinito cinco hacia el infinito cada mes de auspicios por mes y el número cuatro indicador número cuatro es sostener al menos mil ochocientos puntos de volumen de acuerdo que es lo que hace un 12% todos los meses porque eso garantiza que realmente cumple la meta pero puse uno más realmente este es el cuarto déjenme se lo repito aquí tener si aquí está tener dos líneas arriba del 9% dos líneas arriba del 9% ok lo repito por última vez para que quede claro porque esto es lo que necesitas salir a hacer concretamente este es mi pedido para ti esto es lo que tienes que hacer cada mes lograr cinco clientes tener dos frontales facturando arriba del 9% auspiciar cinco personas y tener diez negocios conectados al seminario a los eventos a los audios etc es el pedido concreto y cada vez que aparece una persona correspondiente con la idea de ser consultor enseñarle a lograr estos cuatro puntos cardinales tips para contactar perfiles socio de un nivel más alto eso es del otro curso eso es del otro curso pero voy a dar una respuesta por lo menos una respuesta tranquilizadora ¿cómo hago para contactar personas que están en un nivel más alto que yo? primero que tú tienes que elevar tu energía vital porque los líderes solamente se conectan con personas que tienen energía vital alta no puedes pretender ir a contactar a una persona y hablarle si no has elevado tu energía vital y no te sientes bien con lo que haces tienes que tener la confianza de la que hablé para poder hablar con una persona de ese perfil pero si ya lograste eso tienes que aprender a usar las herramientas y eso es lo que voy a enseñar a hacer la próxima en el próximo curso ¿cómo utilizar herramientas de manera correcta para incluir a las personas? volverte el mensajero y no ser el mensaje eso lo voy a enseñar en el próximo curso y finalmente ¿qué incluye la lista de chequeo? la lista de chequeo la vamos a mirar paso por paso en el próximo curso el próximo curso básicamente es ir por cada una explicando cada una cómo desarrollarla cómo aprovecharla al máximo con cada persona o sea que en el próximo curso que vamos a tener en el miércoles voy a explicar toda la lista de chequeo en detalle miren los he llevado de entender la esencia del negocio hoy mi objetivo era que ustedes comprendieran la magnitud del proyecto financiero que hay en el negocio y entendieran los básicos de la estructuración del negocio en el próximo curso ya vamos a entrar en detalle de cómo contacto una persona cómo me hago amigo una persona cómo contacto una persona cómo logro conectar la educación cómo le envío la información cómo le presento la idea de negocio irlo llevando en un proceso en el que lo voy enamorando hasta el punto de que se convierta en un empresario con pasión por el negocio y eso es lo que vamos a mirar en el próximo curso ok o sea que el próximo curso ya van a entender paso a paso tengo muchos prospectos cómo hago tips para volverlos amigos para qué curso es eso para el próximo eso es para el próximo curso en el próximo curso vamos a mirar esas cosas entonces amigos espero que esta información se vaya conectando salgan a verificar durante esos próximos días cómo está realmente su su negocio cómo están sus indicadores en el negocio quiero que realmente puedan entender que al final el negocio son los números y por eso quiero que verifiques tus números para asegurarte realmente en dónde estás en este momento en el negocio y quiero que verifiques la importancia de descubrir cuál es la montaña que vamos a subir este mes y cuál es la montaña que tú quieres hacer con este negocio Amway y que le pongas fecha porque cuando le pones fecha se vuelve un proyecto y deja de ser una ilusión y se vuelve un proyecto realmente que tiene oportunidades de ser realizado nos vemos el miércoles a las 9 y 30 de la noche probablemente va a ser a las 9 y 30 porque necesitamos dar el espacio para que la gente salga y haga su negocio presente la oportunidad se reúna con muchas personas y puedan llegar a casa por eso nos encontramos a las 9 y 30 el próximo miércoles este va a ser el módulo de la sesión más detallada más clave para cada uno de ustedes porque en esa sesión ustedes van a descubrir realmente el paso a paso de la construcción de todo el negocio hasta ahora estamos tocando la superficie el miércoles vamos a bucear así que nos encontramos el miércoles un abrazo para todos en todas partes de América Latina y pues hasta entonces bye bye chao 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 Gracias por ver el video.